¿Qué es el zapallo? Es una motivación como una inyección Alcachofa chilena 3 a 4 años dura la mata Pero hay que hacerle su proceso para ir sacando el ojillo Y después uno lo vuelve a limpiar y vuelve a rotar durante el cuarzo Yo lo aprovecho y lo pongo aquí Me van saliendo mis papas Aquí tengo como se llama almácigo Tengo de cilantro y tengo también de espinaca ¿Es para hacer el procedimiento que hizo usted? Sí ¿Vamos para allá? Se produce para arriba Y después se lleva el apio El apio también se hace por semillas Es una planta de allá La que cultivamos nosotros Y las matitas de repollo que tenemos plantadas allá Y los vamos Ya, de por eso Y la tierra es donde me enseñó a vivir y a sustentarme Por eso sigo mi tradición Entré voluntariamente aquí a Yutún Porque yo quería mejorarme y Volví a nacer Pero lo fundamental es tener la voluntad Tener la fuerza Y las ganas de salir adelante Y yo no... Al menos yo me puse una meta A mi edad de mis 63 años Recuperarme Y recuperar mis hijos, mi familia Que es lo más importante Y ahora estoy súper bien Volver a mar Y yo volví a nacer Como otra persona Tener la fuerza Tener la fuerza Tener la fuerza Tener la fuerza